... Bueno, desde aquí quiero decir a mi familia... ...Olaia, Quique, a mi sobrino Juanito, a Pepe, a María... ...evidentemente también a mi cuñada, a mi hermano Jero... ...bueno, en definitiva a mi primo, a mis primas, a toda la familia... ...de que estamos haciendo un viaje por Dubái... ...que hoy estamos en Abu Dhabi... ...Abu Dhabi, estamos en Abu Dhabi... ...es que vayan los nombrecitos, nena... ...bueno, pues quiero decir que este es el segundo día de crucero... ...lo estamos pasando genial, es un país increíble... ...dicen que es el país más rico del mundo, no me extraña... ...estaréis viendo al fondo... ...que esto parece como Nueva York en pequeño... ...todos son torres gigantescas... ...se ve todo como muy nuevo... ...aquí hay dinero... ...los petrodólares dan para mucho... ...ayer estuvimos también, bueno, pues recorriendo todo el barco... ...que ya grabaré alguna cosita para que los veáis también... ...y bueno, ha llegado la hora de irnos ya para el barco... ...porque ya es la una y media, mientras llegamos al barco que nos trasladamos... ...en un autobús, pues queda un rato... ...hemos estado toda la mañana aquí... ...también hemos grabado algunas cosas para Dori, mis viajes y yo... ...y por supuesto que esta grabación es para la familia... ...que también la pondré en Dori, mis viajes y yo... ...porque evidentemente esto es un viaje... ...vaya viaje... ...wow, es impresionante... ...no lo podéis ni imaginar... ...bueno, que os quiero muchísimo... ...que tengo un recuerdo desde aquí para todos mis amigos... ...para toda la familia... ...para mis sobrinos de Madrid también... ...eh... ...Marco... ...la familia de Madrid... ...la familia de Madrid, lo que estoy diciendo... ...y estaba queriendo decir para mis sobrinos de Madrid... ...eh... ...para la familia de Madrid... ...para Vicente, para Estrella, sus hijos... ...eh... ...no quiero que se me quede ninguno... ...Marcos, Paula, Paca, Jesús... ...y por supuesto también para mis sobrinos Jorge Sánchez... ...para su padre Jorge, para Angelines... ...bueno... ...eh... ...los de Alcorcón, evidentemente... ...también Faustino, Maribel... ...sus hijos, David... ...Sergio... ...pues para todos, para todos... ...porque esto es un primer... ...bueno... ...que estamos empezando el viaje... ...es para saludaros... ...ya no voy a saludar en más... ...trozos de grabaciones que haremos... ...volveré a... ...a saludaros... ...así que desde aquí un recuerdo para todos... ...un besito... ...y yo siempre en mi programa... ...el Círculo Mágico de Doris... ...también... ...siempre... ...me despido con amor y luz... ...bueno pues aquí... ...no me despido... ...con amor y luz... ...porque ya me despediré al final... ...en la última grabación... ...pero sí que os quiero decir... ...que nos estamos acordando muchísimo... ...de todo... ...siempre que hago un viaje... ...me acuerdo muchísimo... ...de todos los que... ...quiero... ...de todos los amigos... ...de mis contactos... ...de Madrid... ...de mis clientas... ...de todo el mundo me acuerdo... ...siempre, siempre que disfruto... ...sobre todo me acuerdo bastante... ...de mi hermano Jero también... ...que a él le encanta viajar... ...¿cómo te gustaría estar aquí?... ...ay... ...alajabibi... 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 ...guadalquibia... ...ay tuah... ...guadalquiii... ...y... 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 ...y la Dori... ...la Dori si no canta... ...no está contenta... ...bueno amores... ...un besito muy fuerte... ...cortamos la grabación... ...y hasta otro momento... ...ya os mandaré cosas también del barco... ...un besito... ...muah... ...bueno pues... ...eh... ...estamos evidentemente... ...ah... ...os iba a decir... ...los fiordos noruegos... ...imagínate... ...como hago tantos viajes... ...eh... ...eh... ...estamos haciendo un viaje... ...ya noche grabamos aquí... ...que estamos en Dubái... ...eh... ...no bueno que estamos en Dubái... ...quiero decir... ...en todo lo que es el distrito de Dubái... ...haciendo pues un crucero y demás... ...y hoy aquí en el autobús... ...me he tropezado con estos amigos... ...que yo siempre no sé por qué... ...pero en todo en todos los viajes... ...siempre hay Argentina a mi alrededor... ...por algo será... ...será que en otra reencarnación he vivido en Argentina... ...será... ...no sé... ...pero siempre siempre hay... ...ah... ...argentino vuelvo a repetir... ...eh... ...en el viaje... ...y tenemos también una chica de Perú... ...sí... ...qué guapa... ...yo tengo muchas ganas de visitar Perú... ...bueno pues a la de tres... ...una, dos y tres... ...estamos en... ...Abu Dhabi... ...bueno Abu Dhabi... ...nena... ...hemos hablado de astrología... ...eh... ...porque todas trabajan en el barco... ...tú también... ...yo también... ...¿qué es lo que haces en el barco?... ...es animadora... ...animación adulta... ...técnico de sonido... ...técnico de sonido... ...so animación de adolescentes... ...cinesia... ...y ella... ...animación para adultos... ...y animación... ...bueno animación... ...tenemos aquí una que nos puede animar... ...entonces quiere decir... ...habéis hecho este recorrido ya... ...como cuántas veces... ...6 veces... ...6 cruceros... ...¿qué ciudad os gusta más de todo el recorrido... ...que se hace... ...Dubai... ...yo también estoy de acuerdo... ...porque tengo que decir... ...al círculo mágico de Dori... ...y a Dori mis viajes y yo... ...que sí que haremos una grabación más amplia... ...en Dubái... ...porque soy ya... ...bueno yo lo pronuncio... ...se me ponen los pelos de punta... ...oye tú sabes que cuando los pelos de punta... ...se me ponen así... ...es porque aquí en este momento... ...eh... ...cuando yo me reúno con gente... ...aparece gente que está ya en el mundo espiritual... ...alguien ya fallecido... ...y sabe por dónde me viene... ...en los tiros por aquí... ...alguien de tu familia... ...que además a ti te costó muchísimo vencer eso... ...vencer esta historia también... ...bueno pues nada... ...un placer... ...nos volveremos a ver... ...porque estamos en el mismo barco... ...vale... ...esto está claro... ...y ya te veré animándote a ver qué hay luego en el barco... ...también lo volvemos a ver... ...esta noche tenemos la Flower Glory Party... ...esta noche tienes... ...Flower Glory Party... ...música de los años 70, 80... ...Villish People en vivo... ...ay cómo me encanta... ...también todavía... ...así que ahí te esperamos... ...porque en los 80 hay una canción... ...también muy bonita de Mecano que dice... ...cinco minutos solo para la cuenta atrás... ...hacemos un balance de lo bueno y malo... ...bueno pues para Doris... ...tu círculo mágico... ...y Doris mi viaje siguió... ...adubadí... ...muaah... ...chao... ...estamos en el centro... ...un centro comercial de... ...tengo que decirlo... ...Abu Dhabi... ...en Abu Dhabi... ...en el centro comercial... ...más importante evidentemente de la ciudad... ...bueno como veréis aquí... ...todo todo es a lo grande... ...es increíble... ...cómo es este centro comercial... ...columnas por todos los sitios... ...mármol... ...bueno ya veréis al fondo cómo es... ...así que bueno... ...pues estos son los centros comerciales... ...de aquí del centro de Abu Dhabi... ...vamos a ver si grabamos por otro lugar... ...chao... ...hola... ...ya... ...terminal del aeropuerto de... ...Abu Dhabi... ...y si veréis... ...que la cámara va a girar lentamente... ...al lado tenemos una mezquita... ...la mezquita de Abu Dhabi... ...es increíble el contraste... ...porque aquí hay unos edificios súper modernos... ...aquí se nota de luego está claro... ...se notan los petrodólares... ...se nota que es... ...bueno bueno... ...dice que es el país... ...más rico del mundo... ...no me extraña... ...porque... ...me impresionan todos los edificios... ...que hay aquí en Abu... ...Abu Dhabi... ...bien pues vamos a seguir haciendo un recorrido... ...a ver qué cositas más vemos... ...ya veréis que aquí al fondo tenemos la... ...la mezquita... ...la mezquita... ...sí... ...bueno... ...estamos en Omán... ...uno de los lugares de los Emiratos Árabes... ...a Omán le llaman... ...la Noruega... ...de los Emirates Árabes... ...¿por qué le llaman eso?... ...pues porque muy cerca de aquí... ...puedes ir también autobús y demás... ...todo, todo, todo... ...son como las montañas de Noruega... ...hay muchísimo verde... ...es muy bonito el lugar... ...pero lo que es la villa... ...lo que es el pueblo... ...es pequeñito... ...esto está rodeado... ...por supuesto de tiendas... ...y cómo no... ...la mezquita al fondo... ...digo cómo no la mezquita al fondo... ...porque durante todos los sitios que hemos ido... ...en todos los lugares hay una mezquita... ...dos, tres, todas... ...pero lo curioso es que yo no he visto... ...ningún otro templo... ...que no tenga que ver... ...su religión... ...como por ejemplo... ...no he visto iglesias católicas... ...no ha habido iglesias judías... ...no ha habido templos budistas... ...y me parece muy curioso... ...porque yo iba a entrar también... ...hoy aquí a visitar la mezquita de aquí... ...pero me niego... ...a tenerme que disfrazar otra vez... ...porque ya nos hacen que te pongas una especie... ...bueno nos falta el vulca... ...te visten toda de negro... ...te ponen un velo... ...que parece una cucaracha... ...y encima te cobran... ...8 euros... ...por persona... ...porque mi marido también se tuvo que poner... ...una especie de estilaba... ...es decir... ...en realidad ellos... ...tenemos nosotros... ...que vienen aquí... ...que adaptarnos a sus costumbres... ...que me parece perfectamente... ...pero no he visto... ...en todos los días que he hecho por el mundo... ...no he visto que en otros sitios... ...en otros lugares de culto... ...sea la religión que sea... ...te exijan que... ...tengas que ponerte una ropa... ...que te tengas que disfrazar... ...porque a mí me parecía que hay un disfraz... ...porque yo no siento llevar esa ropa... ...y por qué me tienen... ...que obligar a ponerme... ...pues como me puse... ...que ya lo habéis visto en el reportaje... ...ayer... ...es decir... ...me rebelo... ...me rebelo un poco... ...contra... ...no a la tolerancia... ...y no respetar... ...la religión que cada uno tiene... ...así que bueno... ...así es la vida... ...la verdad que las mezquitas son preciosas... ...que la gente sí que aquí es muy amable... ...yo no puedo decir otra cosa... ...no te agobian para nada... ...quiero decir no te agobian... ...para que tengas que comprarle cosas... ...ni nada como sucede en la India... ...como sucede en los países árabes... ...como sucede pues... ...cuando hemos estado en Casablanca y demás... ...aquí sí que es muy respetuosa la gente... ...y fenomenal... ...pero eso es... ...me parece que para cada vez que tenga visita... ...una mezquita... ...tenerte que poner la ropa negra... ...tenerte que poner el velo... ...y tenerte que... ...vuelvo a repetir que disfrazar... ...pues no... ...pero bueno... ...el mensaje... ...positivo que quiero transmitir... ...es que desde luego... ...los Emirates Árabes... ...todo lo que hemos visitado... ...increíble... ...bueno aquí hay pasta por un tubo... ...aquí no se ven pobres en la calle pidiendo... ...no no no... ...aquí desde luego todo es como muy nuevo... ...precioso todo... ...y nada mañana ya llegamos a Dubái... ...que mañana sí que haremos... ...como yo digo la gran excursión... ...estaremos todo el día de excursión... ...vamos a hacer... ...todo lo que es Dubái... ...todo lo más importante... ...todo lo importante... ...una excursión de todo un día... ...y estoy ya nerviosa e inquieta... ...por llegar a Dubái... ...porque... ...mi objetivo era eso... ...poder grabar allí en Dubái... ...toda la maravilla... ...de ese lugar... ...ay... ...estoy encantada en estos viajes... ...así... ...que aquí... ...desde Dubái... ...de los Emiratos Árabes... ...pues... ...un saludo... ...al círculo mágico de Dori... ...y sobre todo a Dori... ...mis viajes... ...y yo... ...ahora... ...os doy un saludo... ...un saludo... ...namasté... ...mi alma... ...saluda a tu alma... ...bueno... ...eh... ...ya vamos a embarcar... ...como veréis al fondo... ...en el MSC... ...música... ...eh... ...en todo el recorrido que hemos hecho... ...por los Emirates Árabe... ...eh... ...hoy mismo... ...aquí en Omán... ...hemos estado por la hacienda... ...bueno lo típico... ...la ropa de aquí... ...un poco típica de... ...chilaba... ...eh... ...cosas con parecido a lo que yo llevo puesto ahora... ...y demás... ...y la verdad que no merece la pena comprar... ...porque los precios... ...están como en España o incluso más caro... ...está claro... ...que sí... ...que los Emirates Árabe... ...para lo que son compras y demás... ...pues no... ...no porque está todo... ...bastante caro... ...bueno... ...eh... ...vamos a ver... ...en Dubai... ...porque me han dicho que hay una tienda... ...con unas cosas... ...muy interesante, muy importante... ...creo que en la excursión que tenemos mañana... ...entra el que visitemos también esta hacienda... ...y veremos si allí se puede encontrar algo... ...pero vamos... ...yo no he comprado nada... ...porque no ha merecido la pena... ...porque incluso la calidad tampoco no me gustaba... ...era... ...incluso yo miraba el etiquete... ...ponía madre india... ...es decir que bueno pues... ...pues que no... ...que... ...que no merece la pena... ...pero eso sí ha merecido la pena... ...haber visitado todos estos días... ...todos estos pueblos... ...todos estos... ...pueblos que hemos... ...recorrido de los Emirates Árabes... ...vamos ahora... ...a grabar algo dentro también... ...para que vea ahí las instalaciones... ...donde está la piscina... ...y demás... ...que es impresionante... ...este crucero... ...y... ...y nada... ...vamos para adentro... ...vamos a embarcar... ...desde aquí saludo al Círculo Mágico de Doris... ...a Doris, mis viajes y yo... ...y sobre todo a toda la familia... ...la familia del norte y la del sur... ...y si hay alguien en el oeste... ...norte, sueste o oeste... ...pues a toda... ...y por supuesto a todos los seguidores... ...contactos, amigos... ...familia, etcétera... ...un besito... ...namasté... ...mi alma saluda... ...a tu alma. Bueno, hemos subido aquí al Solario... ...he estado dando una vuelta por todo el Solario... ...para ver si había alguien español y nada... ...muchos italianos, también franceses... ...e ingleses... ...pero no he encontrado ningún español... ...como veréis... ...ahora aquí en esta especie de... ...como se llama esto... ...perece como una cabañita... ...bueno, el Solario, pero esto... ...merece como una bola donde... ...bueno, hay un colchón todo redondo... ...bueno, pues ahora intentaré aquí descansar... ...en el Solario... ...que nos meteremos aquí en esto tan precioso... ...en esta especie de hamaca... ...que está cubierta... ...tendrá su nombre, no recuerdo ahora... ...cómo se puede llamar esto... ...pues bueno... ...luego más tarde a ver si encontramos... ...un español que nos cuente su experiencia en el barco... ...porque la verdad es que... ...vuelvo a repetir... ...que hay muchísimos... ...sobre todo muchos italianos... ...muchos franceses... ...también menos ingleses... ...y sí que somos españoles... ...porque sé que en el barco... ...hay un grupo de españoles... ...pero españoles están fuera... ...como yo está también fuera... ...y no sé dónde estarán... ...porque he ido recorriendo el barco... ...y nada, no encuentro ningún español... ...pa poderle preguntar... ...qué tal se lo está pasando... ...pero soy convencida que lo encontraremos... ...ah, además tengo que decir que en el barco... ...sí que hay un español de Andalucía... ...que está trabajando de camarero... ...que es de Granada... ...y... ...y luego de habla hispana hay muchísimos... ...he conocido también argentinos... ...y hay... ...y hay algún... ...muchísimos también latinos... ...vale, pues nada... ...voy a ver si me cambio... ...me pongo el traje de baño... ...y me pongo a descansar... ...en este... ...en esta bola... ...en esta hamaca cubierta... ...como queramos llamarle... ...y hoy a las cinco tengo también... ...un masaje en el spa... ...eso también lo voy a grabar... ...para que veáis un poco... ...el masajito que me voy a dar en el spa... ...que ya... ...habéis visto también... ...eh... ...la entrevista del spa... ...pues hasta ahora... ...como queráis... ...el café... ...el café... ...el café... ...el café... ...lo he dejas... ...lo he dejas... ...lo he dejas... ...el café... No, vete para allá, allí. Te sujetas allí y vas para allá. No, vete para allá. No, vete para acá. El agua está fresquita, fresquita, está el agua muy fría. Pues había un poco como salada. O sea que yo creo que es agua también del mar que todos los días, todos los días, yo veo la piscina que está vacía y todos los días porque tiene ese agua de mar. Yo estoy para allá. ¿No estás grabando ahora? Sí, estoy grabando. Ahí. Pues estaba diciendo que ahora me voy a ir a la cascada, me voy a dar un buen baño con ese agua, que es así que es agua dulce. Te puedes duchar y te puedes duchar con la sal. ¡Ay, qué bien! Estamos pasando estas palaciones en este crucero. Música, lo estamos pasando genial. Ay, de nadar tanto, estoy un poco agotada. Felicísima en el barco. Felicísima en la instalación. Que preciosa. Todo el lugar, como veréis. Todo el lugar, como veréis. Espérimos bocáeros. EspérimosADO. Espérimos que no puedas ir a la casa de la casa. Música, lo estamos pasando básicamente en la casa. Tengo la cara de la casa. Espérimos que estarbamos en la casa. Estábamos como veréis. No estoy en el barco. Nada, no estoy en el barco. Esta es en la casa donde ya no hay, no es una parte igual, un jacuzzi antes de comer es una maravilla es muy, muy, pero que puede relajar para Dori, el jacuzzi y yo para Dori, el jacuzzi es un jacuzzi es un jacuzzi bueno estoy en una jacuzzi pero no soy de mi aula italiano ¿Estás grabando para mi cámara? ¡Italias! ¡Ah! ¡Es italiano! ¡Italiano, España! ¡Estamos grabando para mi cámara! ¡Ah! ¡Y ahora que nos hay esto! ¡Es un formulo italiano! Y ahora que está terminando, también vamos a grabar seguramente que es muy relajante. ¡Darte un año por sí! ¡Wow! Vamos a ver si nos vamos a comer. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Te da de azul! ¡La azul! ¡No! 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 ¡Ya! ¡No! ¡No! Vamos. Darse una jacuzzi un poquito antes de comer es de lo más relajante. Ahora comemos un poco, que ya va a ser toda la hora de comer, luego nos damos una fiesta y hoy tenemos una tarde bastante agitada, porque tenemos un costel privado con el capitán del barco y hoy es también una noche de gana. Así que a relajarnos, a comer, a descansar y a reglarnos para la noche de gana y sobre todo para el coste privado con el capitán. Bueno, pues seguimos en el crucero MS, música y ya que nos queda estos dos días, pues estamos haciendo alguna que otra entrevista. Él nos ha atendido algunos días, muy amable, es un buen profesional, estamos con Roger, que eres de El Salvador. Salvadoreño, sí. Salvadoreño. Oye, Robert, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en crucero? Bueno, en ese crucero, bueno, en ese barco, más bien dicho, llevo dos cruceros, pero yo he trabajado, bueno, sería mi tercer contrato en esa compañía. Estupendo. ¿Estás contento? Sí, la verdad, muy contento de trabajar acá. ¿Feliz? Feliz. Y luego tenéis un tiempo de contrato y luego vas a tu país, ¿no? Sí, bueno, básicamente son siete meses de contrato, después de vacaciones, mi país y regresamos. Y regresa otra vez. Pues yo estoy encantada porque sé que estos días que hemos estado aquí ha sido muy amable, nos ha atendido el chico perfectamente. Ya sabéis que es un buen profesional y como en YouTube esto se ve, que es Dori, mis viajes y yo, y también en Dori, el círculo mágico de Dori. Desde aquí puedes saludar a tu familia que te van a ver en El Salvador. Bueno, pues un saludo para todos mis familiares, amigos, todos mis paisanos de El Salvador, la de aquí, a Dubái. Los quiero mucho, ¿no? Te quieren mucho, se emociona. Es normal, está en Dubái, fíjate, ¿a cuántos kilómetros? Muchísimo, lejísimos de casa. Muy lejos. Bueno, pues un saludo desde Roger, para su familia y yo estoy encantada de que haya compartido yo contigo este crucero. Bueno, para mí es un placer atenderlo siempre y cuando aquí estamos. Muchísimas gracias, un placer, un beso, amor. Muchas gracias, hasta pronto. Bueno, pues seguimos aquí en el crucero MS Música. Lo estamos pasando fantástica. Ya habréis visto alguna entrevista de personas que desde aquí, que son trabajadores, mandan ese saludo a su familia. El último chico que hemos grabado se emocionaba mandando el saludo al Salvador. Porque tengo que decir que el círculo mágico de Dori y Dori, mis viajes y yo, se ve por el mundo. Tú también lo verás en Gerona. Perfecto. Hola Susana, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Susana de Gerona, que viene a hacer este crucero. ¿Qué tal te lo estás pasando? Me lo estoy pasando muy bien, el destino me gusta mucho y la verdad que recomendaría hacerlo. Y solo que en experiencia con MSC, la que hicimos el año pasado, que hicimos el MSC Divina para el Caribe, me gustó más que este barco. Ay, me hablas del Divina. Tú sabes que yo, cuando termine este crucero, yo llevo ya 11 cruceros hechos, fíjate, casi nada. Y sí que cuando termine este me voy a ir a un crucero que también hace MSC a Cuba. Y ese que tú has hecho lo quiero hacer, pues yo estoy deseando de estar en la Divina, porque ahí hay una suite dedicada a Sofía Loren, que tú sabes que en España la Sofía Loren. Sofía, desde aquí, desde el Circo Mágico de Dori, te mandamos mucho amor. Tendría, bueno, para mí sería, vamos, la ilusión de mi vida conoce a Sofía Loren. Mi madre era una fan también de Sofía Loren. Bueno, vienes acompañada también por amigos, ¿verdad? Vengo con dos amigas, bueno, una amiga mía y su hija, pero que las dos son amigas mías. Una amiga y su hija. Son madre e hija. Madre e hija. ¿Cómo te llamas tu amor? Mercedes. Mercedes, tu hija. Ana, estupendo. Bueno, pues tú desde aquí puedes mandar también algún mensaje si quieres o un saludo a tu familia de Gerona. Y fíjate, desde los Emiratos Árabes, en este crucero maravilloso, mándale un saludo. Sí, pues hemos salido a mucha gente. Bueno, pues tú saluda a quien te dé la gana. Saluda a mi familia, que están en Barcelona, pero a todos mis amigos andaluces que están en Vidreras, a mis compañeras de flamenco y sin ever en Cádiz, a la familia de mi profesora Luisa Chenone, que es de Puerto Santa María, y que da clases en Massanet de flamenco y yo soy su alumna. No me digas, pero fíjate, hija mía, ahora que me dice, pero si, este programa, 8TV Sierra de Cádiz, se ven todo lo que es la Sierra de Cádiz. Es decir, que fíjate, y saluda a paisanos que son de allí, de Cádiz, y que son de... Pues un saludo, que ellos sí que lo van a ver. Y aparte de la familia de Luisa, que no se me faden los otros profesores, también a la familia de Chiqui Morales, que son de Sevilla. O sea que el flamenco... Bailo con tres profesores yo. O sea que el flamenco te lo sabe, la sevillana y todo. Exacto. ¡Ay, Dios mío! Otro palo, te tocaron un poco de rumba, pero ninguna sevillana. A ver si la cuba van, aprende un poquillo y nos podemos... Porque hay varias que saben bailar sevillana. Pues estoy convencida que nos vamos a encontrar en otro crucero. Y desde aquí para la familia, vamos, tus amigos, todos los andaluces, que le podíamos decir... Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. No te vayas todavía, no te vayas, por favor, no te vayas todavía. Que hasta la guitarra mía cuando dice adiós... Bueno, bueno, esto ya es total. Y eso que son catalanas, ¿eh? ¿Tú sabes que yo sé una palabra en catalán? Así, a ver, ¿cuál? No a foto y re, que te aportaré el carrer. Ah, yo me he hecho. Muy bendito. Muy guapa. Muchas gracias. Gracias, ha sido un placer. Ya nos vemos, encantada. Encantada. Besitos. Sí, pues me da el... Bueno, voy a empezar, le van a empezar a dar un masaje en el spa de aquí del MF Cristero. Y estamos en... Ahora, pues como veréis, hay un hombre que me está dando un masaje. Tenemos una traductora con quien no habla español. Oye, amor, ¿cómo se llama el masacista que me va a dar el masaje? Este masaje es un masaje balinés de 30 minutos. Incluye lo que es la espalda y las piernas, siempre en la parte posterior del cuerpo. Y también incluye la región cervical, es un masaje muy relajante. Es un masaje tradicional de aquí de la casa. Fenomenal. Este entonces me va a beneficiar todas mis cervicales, porque la verdad es que lo que más me molesta o que eso son lo que es la cervical y el cuello. Y ya veo que el masaje me ha dejado relajante. ¿Y es de 30 minutos, me ha dicho? Sí, 30 minutos de masaje. Perfecto. Y ese masaje me va a dejar relajadísima para esta noche, que es una noche de gala, que voy a estar toda la noche de más duro. La disco te va bailando. Vamos, que me voy a quedar nueva, ¿no, hija? Sí, eso sí se lo aseguramos. Eso es. Y además de este masaje de 30 minutos, hay unos masajes más completos, ¿verdad? Sí, tenemos masajes para todo el cuerpo, masajes con piedras de sales, piedras del Himalaya que hacen producción de scrap, masajes con vela, con conchas de man, masajes con bambú, con hierbas medicinales, tratamientos para todo el cuerpo, con scrap, con peeling, anticelulitis, para la piel, para la hidratación de la piel, diferentes tipos de tratamientos. Perfecto. Es, me ha dicho, ¿de qué nacionalidad es él? De Bali. De Bali. Indonesia. Bueno, chicas, ya veis, la del círculo mágico de Dori y la de Dori, mi viaje siguió. Me está dando un masaje, un balinés, ¿son balinés los de Bali? Sí. ¿Balineses o balineses? Sí, balineses. Balineses. Él no habla español, pero desde luego yo estoy notando que tiene unas manos dando el nervioso dedo. Es increíble, ya empiezo a sentir que todo el masaje me está dando ahora mismo las piernas, está quitando esa pesadez que normalmente con el calor. Porque tengo que decir a los de círculo mágico de Dori y a Dori, mi viaje siguió, que ahora que en España estamos pues con una temperatura pues de 6 grados, de 7, con bastante frío, aquí pues fíjate, estamos de ensueño, pues que tenemos 27 grados, nos he estado hasta 30, hemos tenido 18 grados y estoy pues como en la gloria, estoy como si en español estuviéramos sembrado y desde luego no puedo estar mucho mejor siguiendo este masaje con este hombre, ¿cómo se llama? Guayam. Guayam. Pues con Guayam en MSC Crucero, en el spa del Crucero Música. Bueno, pues vamos a seguir con el masaje, yo os diré, chicas, chicos, yo os diré al final como ha resultado el masaje, que desde luego al principio es una maravilla. Muchas gracias y ahora vosotros cortad ya la grabación que yo me quedo aquí con con el libanés, hoy con el, hoy he dicho libanés, no, no, malinés, es verdad, ya con el masaje no sé bien lo que digo, yo me quedo aquí con él, que voy a estar media hora en la gloria, muchas gracias al ciclo mástico de Nori y gracias también a Nori, mi viaje señor, por estar ahí siempre viendo el programa. Ya ves cómo me da el masaje, no, y qué maravilla, qué bien, muy bien. Bueno, pues ya hemos llegado a la torre más alta de Dubai, 826 metros de altura, veréis abajo, que se ven todos los edificios, que es impresionante, oye, a mí me da como gastrofobia, digo perdón, como vértigo, es un vértigo estar aquí en esta altura, 5 minutos para, en el ascensor 5 minutos para subir, 826 pisos, increíble, bueno, observen abajo, observen todo lo que es Dubai, todo lo que son todas las torres y todos los edificios de Dubai, increíble, ¿verdad? Mira los, los, los coches parecen como hormiguitas, qué barbaridad, es increíble, vamos a ver. Seguimos en el centro comercial más grande del mundo aquí en Dubai y como veréis aquí al fondo en el mismo centro hay este gran acuario, me ha comentado la guía que hay más de 36.000 especies acuáticas, veréis que hay tiburón, que hay cantidades de especies y es increíble que dentro de un centro comercial haya este increíble acuario, nos da un poco tiempo para hacer alguna foto y demás, vamos a hacer alguna foto y ya nos vamos, la guía nos llama, amor, ¿vamos? Con Carmen, y muy rápidamente Carmen, ¿qué acabas de visitar? Bueno, el Muncha Nadab, la Torre del Árabe, que es el hotel 7 estrellas, el hotel más lujoso del mundo, está construido en una isla artificial, tiene 321 metros de altura, habitaciones tipo suite de dos pisos, la menor tiene 165 y la más grande tiene 720. El Bursal Arab, el valor va entre 2.500 dólares la noche hasta 30.000 dólares la sustitución. Qué barbaridad, o sea, que he comido en el restaurante más caro del mundo. Básicamente sí, básicamente, por lo menos es uno de los más caros del mundo, 7 estrellas y es increíble. Este sí es el hotel más caro del mundo. Está construido además sobre una isla. En una isla artificial a 220 metros de la costa, se gastaron, está apoyado la isla en 240 pilares. Este fue el piloto para la construcción de las otras islas. Vamos, que nos vamos, que el Bursal Arab. Bueno, estamos en el restaurante Al Farage. Se considera el restaurante como más caro del mundo. Estamos en la 27 planta, evidentemente en Dubái. Es en forma como de una vela. Ya lo habréis visto todo en Dubái este edificio. Y es como, bueno, como si fuera las mil y una noche. Esto es como las mil y una noche. Es increíble el lujo que hay, las lámparas, el decorado, la mesa. Coffee. 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 Sí. Coffee. 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 ¿Y el con leche? No. Coffee. Ok. Y bueno, pues estamos, ahora vamos a terminar, hemos terminado ya de comer. Vamos a seguir la excursión por Dubái. Y ahora creo que nos llevarán a la isla y a algún sitio más. Y en la mesa con nosotros, pues se está compartiendo la mesa unos señores. Nosotros sois de Guadalajara. Es un matrimonio. Su mujer que viene ya aquí, le voy a hacer una preguntita. Y bueno, lo estamos pasando fantástico. Hola, amor. ¿Cómo estás? Fantástico. Ya hablé antes contigo y tú eres de Guadalajara. Siéntate, siéntate un segundo. Me voy a currar fotos, que no llegamos. Ah, un poquito, nada más. Dos preguntas. Luego lo hacemos. Ok. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a hacer las fotos, que no nos da tiempo. Bueno, pues ahora en Dubái, esto es como si fuera la Venecia de Dubái. Hay muchos barcos de estos. No son góndolas, evidentemente. Muchas gaviotas alrededor de estos barcos, seguramente por la comida que le echan. Y esto es como un brazo de mar. Y aquí se cruza agua de mar y de río, según nos han dicho. La guía. Es un sitio muy bonito. Es precioso. Vamos a verlo. Veréis al fondo, veréis al fondo Dubái. No, no, no. Es mar. Es tronco de mar. Sí. Aquí no hay río. No, no, no. Es mar. Sí, sí. Pensaba que se dejaba. Sí. Ahí va. Ya, ya, ya. Es un, pero vamos a ver, es un trozo de mar que entra aquí en todo lo que es la ciudad de Dubái. Muy bonito. Al fondo veis la torre, aquella que pone roles y demás. Una mezquita, una mezquita también aquí a la derecha. Otra mezquita allí al fondo. Aquí hay mezquita por todos los lados. Bueno, pues este, ese canal, ese canal me recuerda. Ahí. Ese canal. Ese canal me recuerda. Ese canal me recuerda a eso, a Venecia. Pero como mucho más judicioso, como con mucho más, más bulla. Me lo estoy pasando, me lo estoy pasando genial. Me lo estoy pasando genial, genial. Hoy ya es el último día aquí en Dubái. Mañana ya volamos para España. Adiós con el corazón, que con el alma no puedo. Al despedirme de ti. Al despedirme me muero. Tú serás el bien de mi vida. Tú serás el bien de mi alma. Tú serás el pájaro viento que alegre canta por la mañana. Oye, amor, ¿de dónde eres? De León. Ah, es verdad, que te estaba viendo. Te estaba viendo de frente. Ella es de León. Y mañana también vas para Madrid. Terminas aquí. Vamos el domingo. Ah, vais el domingo. Nosotros mañana. Sí, porque quedamos en Abu Dhabi porque empezamos allí. Ah, empezamos allí en Abu Dhabi, perfecto. Oye, ¿qué tal te está pasando el crucero? Bien, un poco así, pero bien. Un poco tiempo genial. No, bien. La comida, el trato. La comida al principio era un poco mala. Han mejorado los últimos días. Han mejorado. Yo me parece que sí, al principio era un poco así. Pero, ¿te refiere al que fue de arriba o te refiere a la comida en general? No, no, y a la noche mismo, en el comedor, así como. Y arriba, yo lo veo muy complicado, porque en otros estaba como más organizado. Más organizado. Allí tienes que ir a buscar. Y no tienes que ser el servilleto. ¿Has hecho mucho crucero? Ya. Ah, el sexto. Ah, el sexto. Pues yo ya llevo once, nena. Te gano, bruja. Te gano, te gano. Pues sí, es el Mediterráneo. Pero Dubái es estupendo, ¿no? No, no, sí. Me gusta todos los Emiratos Árabes y todo esto. Hay que ver que en España, en España, de donde ella, estamos ahora con un frío impresionante. Bueno, bueno, bueno. Y aquí mira cómo estamos de verano. Bueno, estamos en la piscina del barco. Ah, casi dos bajoseros. Aquí, allí están pues Cádiz. En el norte dos bajoseros casi. Bueno, tú ahora no vives en Cádiz. Sí, sí, vivo en Cádiz. Estamos bien, pero hace calorcito. Sí, sí. Pero vamos, que también refresca. Tenemos que prender la chimenea por la noche. Bajo la nieve, eh. Bueno, pues vamos a seguir. Después de hablar con esta amiga que va en el barco, que es de León, vamos a ver otro poco de todo lo que es este paseo. Este paseo por este trozo aquí de canal, que no está abierto al mar, pero que está muy bien para poder disfrutar un rato de un barco. Bueno, pues nada, que pronto estamos ya en Madrid. Que se va terminando lo bueno. Ahora creo que vamos a ir a un foco. Vamos a ver qué tal es. Porque la verdad es que cuando está en Estambul, y ya has visto el foco de Estambul, no sé qué me parecerá este, pero todos me parecen después muy pequeños. Así que, bueno, seguimos en Dubái y ahora vamos al foco. Un besito. Bueno, estamos en el final de nuestra excursión por Dubái, que ha sido fantástica. Y como fantástica ha sido también la guía, Carmen, de Venezuela. Vamos a ser amiga forever. Inshallah. Porque ya tenemos nuestro Facebook, nos hemos dado esto, te mandaré grabado el programa. Gracias. Así que para el programa, el círculo mágico de Doris, y Doris mis viajes, y Doris mis viajes y yo, Carmen nos va a decir ya resumen final de lo que hemos visto. ¿Hemos estado en el museo? Bueno, hemos estado en el museo. Estuvimos en el distrito Al-Fajidi, en Bastaquilla, que es donde comenzó, pues, donde se asentaron los primeros habitantes de Dubái. Luego cruzamos el creek en un barquito llamado Abra, que es una especie de taxi acuático. El creek es un brazo de mar que divide la ciudad de Dubái en dos partes. Y ahora pasamos por el mercado de las especies, y ahora estamos aquí en el mercado del oro. Miren, tanto oro. Oro, plata y de todo. Oro, y brillantes, y esmeraldas, y piedras preciosas de todas partes. Que además, yo quiero decir, que lo dije en el barco, que yo conozco el Zoco de Estambul. Estambul. Cuando conoces el Zoco de Estambul, ya los demás Zocos no te parecen. La verdad, que era pequeñito, que no merecía la pena, pero bueno, estaba bien para pasear por el centro de Dubái. Este Zoco es diferente, porque este es el mayor Zoco de oro del mundo. Eso sí. Es el mayor. De hecho, esta calle... No decía el Zoco pequeño antes. Dele aquí una, 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 una vueltica para que vean. ¿Verdad? Y para allá también. Así, de la vuelta completa. Eso es. Ya sí. ¿Verdad? Vean ustedes que es el mayor. Esta es la calle más, donde hay más dinero en el mundo. A nivel de oro, de oro, de gemas, de piedras preciosas. Aquí no hay plata. Esto es solamente oro. Oro 21, oro 18, oro 21, oro 22 y oro 24. Yo lo que me doy cuenta es que aquí en Dubái todo es grande. La torre más grande del mundo, la isla flotante que no existe nada más. La guía más grande del mundo. Y, por supuesto, la guía más grande del mundo. Oye, saluda a tu familia en tu país. Ah, hola, hola. Toda mi familia en mi país. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Mucho gusto. Y yo ahora digo amor y luz y namasté. Mi alma saluda a tu alma. Desde Dubái para el círculo mágico de Dori. Y, sobre todo, para Doris, mis viajes y yo. ¡Mua! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.